¡Feliz cumpleaños Granadero Gatica! ¡Sí, Granadero Gatica cumple 105 años! ¡Y lo festejamos a lo grande! ¡Una mega fiesta inolvidable! ¡Una noche imperdible! ¡Nuevamente tiramos Granadero Gatica por la ventana! ¡No queremos regalos! ¡Los regalos musicales son para ustedes! ¡Muchas felicidades para toda nuestra bendita Argentina! A partir de las 21 horas, apertura a cargo con la Academia Sacha Siza. Y luego se vienen los número uno a nuestro escenario para cantar el feliz cumpleaños. ¡Gatica llega en su verde oro con la voz de Udito Flores! Mi linda luna, no habrá ninguna que sea igual de aquí. Mi linda estrella, ella vuelve para ser feliz. Ay, que ya no estás, sabe mi vida, te voy a extrañar. Y todo el chamamé con los cachabeceros. Señor amante, que me arrastre y me encadena. Y como el viento se me lleva cualquier parte. Con todo el cuarteto, la poderosa banda Ulisera. Tú, que vienes a buscar, pidiéndome perdón. Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj. También el humorista número uno, Bochy Chávez. Bueno, está Don Froylan, le dice. ¿Qué tal, señor? Le dice, ¿qué vas haciendo? Vengo para que me haga un bombo. Para que se acuerde, sacase la bomba, che no vaya al agua. El solista que le canta al amor, Ramón Flores y la pasión. Tan tu amor se daba, tan tu amor. Pero a ti no te importo fingir. Todo el folclore con Ramón Rojas, estilo Mancero. Despierta ya mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda. Y mejor Guarachoguer con Ramiro el Guacho. Y la movida tropical con La Verdadera. Dime, dime, dime si tú quieres hablar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Sonido y luces de última generación. De JPT. La mejor música de Villa y Seba. Y toda la animación con el animador del momento. Miguel Mix. Un espectacular cierre con fuegos artificiales. Entrada libre y gratuita. Invita y organiza la Comisión Municipal de Gatica. Gestión Marcelo Albornoz. Llámame más temprano, bebé. Es un proyecto de reparar cualquier cosa que quieras hacer. Sábado 2 de septiembre. 21 horas. Granadero Gatica festeja sus 105 años. Y vos no podés estar ausente. Te esperamos.